Te vas a vivir Después de todo lo que nos unió Fui tan feliz Te vas de aquí Cuando me estás sola Como una flecha gris Si entre la multitud Tú eras el cristal Si juntos frente al mar Juraste temblar Y sea lo que sea El sol saldrá Y tengas lo que tengas Tu ser es más La vida es una rueda Y girará Todo lo que se entrega Nos volverá Eras en mí La sangre, la respiración Las ganas de reír Detrás de ti Si va mi corazón Se tendrán Se tendrán Y sea lo que sea El sol saldrá Y tengas lo que tengas Y tengas lo que tengas Se va mi corazón Mi voz Las ganas de vivir El sol saldrá El sol saldrá El sol saldrá El sol saldrá El sol saldrá